Está en línea para conversar con nosotros Luis de Lía, a quien le quiero preguntar cuál es su visión del resultado de las elecciones del domingo pasado y cómo la ve a futuro. Hola Luis, ¿cómo estás? Ale Bercovich acá en Radio con vos. ¿Cómo te va Alejandro? Muy bien. Tanto tiempo, gracias por atendernos Luis. No, por favor. Bueno, ¿qué pensás así en caliente, 48 horas después? Bueno, yo no me esperaba este resultado, quizás muy incluido por el clima de la matanza, ¿no? La matanza es el único lugar del país donde Massa ganó 70-30, ¿no? ¿70-30? Mirá. Sí, sí. Hasta Toti Flores del PRO, bajo de Cambiemos, salió a votar a Massa, ¿no? Entonces, quizás nos influyó mucho en el análisis el clima que vivíamos en la zona, ¿no? Yo esperaba otro resultado. Suscribo aquello de que los pueblos no se suicidan y que normalmente las víctimas no suelen votar a sus victimarios, ¿no? Como sucedió por estas horas. ¿Y entonces? ¿Qué te parece que pasó? Bueno, no, yo creo que BlackRock, que es el gran financiista de ley, hizo un diseño perfecto en la Argentina post-pandemia. Argentina, una Argentina triste, enojada, deprimida, y operaron, invirtieron fuerte a través de varias fundaciones, operaron con las redes, operaron con los medios hegemónicos, con la Iglesia Universal. Bueno, a mí me recetan el con Bolsonaro y contra él, no estoy contando nada nuevo, ¿no? Y creo que les dio muy buen resultado. Lograron que la gente votara contra sí misma. Lo que pasa es que fue mucha diferencia, Luis. Eso que vos describiste... Lo de la diferencia está por verse. ¿Por qué? Y pareciera que hoy estamos a seis puntos, ¿no? No es tanto, ¿no? No, bueno, pero es mucha más amplia que la diferencia que obtuvo, por ejemplo, Macri sobre Scioli en 2015. Es una diferencia inapelable. Lo que te quiero decir es que... No, no, seguro, seguro que sí. Que la idea de que fue una confusión, o de que la gente está como, nada, en las nubes, o que fue engañada y que por eso votó así... No, operaron en la sociedad. Lograron un objetivo alto, que la gente votara contra sí misma. Está bien. No hay algo de... De autocrítica. No, de mérito del oficialismo en que haya salido así, sí, claro. Digo, el oficialismo es una palabra muy amplia, ¿no? Nosotros hace cuatro años que nos dejamos cagadas sin hacer, ¿no? Claro, bueno, vos sigas en una boleta aparte igual, vos sigas con Moreno, que quedó en las PASO. Claro, bueno, y cuando terminaron las PASO, y vimos que la opción era masa o volver al 76, dijimos masa. Pero la verdad tampoco era algo que nos satisfacía, ¿sabes? Ahora, viste, escúchame, el sector es el peor, la mano va a votar a masa, digo. Sí, sí, claro, claro. No, no es que estoy diciendo nada extraño. Ahora, ¿qué ves venir por delante, Luis, con su mala elección y el resultado? Veo mucho dogmatismo neoliberal conservador. A mí siempre me gusta decir cómo lo caracteriza el magisterio de la Iglesia Católica al neoliberalismo, ¿no? Enemigo de la humanidad, enemigo de la humanidad. Creo que van con todo contra nuestro pueblo, en una situación rara, porque tienen poquísimos senadores, muy pocos diputados, dependen de todo un sistema de alianzas. A diferencia de los tiempos de Macri, no tienen la provincia de Buenos Aires. A ver, si triunfa el criterio de Macri, este Macri que dice entre, digamos, entre hacer las cosas rápido o tomarnos tiempo, bueno, hay que hacer, digamos, las medidas más brutales rápidamente. A ver, si vos no le transferís la coparticipación a los gobernadores, por decirte una de esas medias, se puede incendiar el país, pero es inevitable. ¿Cómo crees que va a reaccionar la gente, Luis, a las medidas que tome mi ley y, en todo caso, consensúe con Macri? Bueno, nosotros tenemos una clase obrera con una larga tradición de organización. Mirá, ayer hubo asamblea de empleados estatales por todos lados, a 24 horas vistas, ¿no? Digo, creo que la reacción popular va a ser grande y no descarto que vuelvan a intentar pegar y matar, ¿no? ¿Crees que eso es parte del plan? Y lo dijeron todo el tiempo y nos lo dijeron en la cara, que si lo tenían que hacer, lo iban a hacer. ¿Tenés miedo, Luis, de que eso pase, de que vuelva a regarse sangre en las calles argentinas? Mirá, hoy estoy tramitando en la División de la Policía Federal de Delitos Informáticos la catarba de amenazas que me llegó ayer, amenazándote por escrito y mensajes orales, pero que voy a volver a Ezeiza, que me van a cagar a palo, que me van a matar a mí y a toda mi familia. O sea, el primer día, ¿no? Digo, yo quiero que queden sentados porque si después nos cagan a palo y nos matan, que quede claro que esto era un plan, ¿no? Luis, gracias por este rato, un abrazo. Abrazo, Alejandro. Hasta luego. Ahora Luis Elía, presidente de la Federación de Tierra y Vivienda, ex precandidato a gobernador por el partido de Guillermo Moreno, que quedó en las PASO.